Tenemos el gusto de estar con Luciano Zácara, que en este momento está en Madrid, en España, pero trabaja en la Universidad de Qatar, es especialista sobre todo en los países del Consejo de Cooperación del Golfo, sobre todo también de Irán, Kuwait, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, y es un referente para los que nos interesa Medio Oriente, y tiene una, si se quiere, una ventaja o una cualidad de que ha estudiado en Argentina, en España, y bueno, trabaja en el mismo Medio Oriente, y viaja a menudo entre esos tres lugares, entonces por ahí tiene el conocimiento de, tanto académico como lo que se dice en los medios, de lo que va pasando, digamos, en los tres lugares, o sea que, si bien se especializa en Medio Oriente, sabe cómo se estudia, cómo se ve desde esas tres ópticas, creo que es la ventaja que tenés, digamos, además de ser, por supuesto, un riguroso investigador de las temáticas. ¿Cómo estás, Luciano? Muchas gracias, bueno, gracias por invitarme a hacer esta conversación, es un gusto poder participar y poder comunicarme con Argentina, que muchas veces no hay muchas oportunidades de hacerlo por la distancia, como bien decís, y porque, bueno, tampoco puedo viajar a Argentina tan frecuentemente como me gustaría, paso la mayoría del tiempo en Oriente Medio, y bueno, también por eso tengo la oportunidad de ir a Estados Unidos o a Europa en más ocasiones, y hablar con el público argentino y latinoamericano en general es algo que echo de menos bastante, y que no lo puedo hacer mucho, así que te agradezco esta oportunidad. Bueno, en mi caso no me presenté, soy Martín Martinelli, y esta entrevista va a formar parte de un proyecto que tenemos en la Universidad Nacional de Luján, y también, bueno, no había nombrado que sos profesor visitante en algunas universidades de Estados Unidos, y dirigís el observatorio de, el OPEMAM, el Observatorio de Política y Elecciones en el mundo árabe y musulmán, lo cual, bueno, felicitaciones por todos los proyectos, o sea, es bastante amplia la dinámica de la carrera que estás haciendo, así que felicitaciones en ese sentido. Muchas gracias. Bueno, y la idea de convocarte era que nos cuentes un poco qué está pasando en Medio Oriente, y sobre todo cómo afecta en la actualidad el COVID en la región, pero si querés contarnos en particular en los países que estás dando clases vos, o sobre todo Irán y los países del Golfo. Bueno, yo, como bien has dicho, trabajo en la Universidad de Catan, en el Centro de Estudios del Golfo, tenemos un programa de doctorado, o sea, yo soy Research Coordinator, o sea, coordino investigación en el área de política de Golfo, pero también doy clases, tenemos un programa de máster y doctorado en Estudios del Golfo, y doy generalmente asignaturas relacionadas con política de Irán, política exterior iraní, participación y representación en el Golfo, política del Golfo, etcétera, etcétera. También doy clases en Georgetown University como profesor visitante en Georgetown University en Qatar, y he tenido la oportunidad, bueno, también de estar como profesor visitante en Princeton el año pasado, en el 2018, este año tendría que estar en realidad en Princeton, y esto merece la pena contarlo, el producto de la anterior estancia me habían invitado a participar, en realidad un proyecto que yo presenté, que era sobre la participación política de la diáspora iraní en Estados Unidos, que era un proyecto que a Princeton le había gustado mucho, y decidieron financiarlo, y tenía que haber ido a Estados Unidos y estar un año ahí participando en este proyecto, con otros colegas, pero la visa de Estados Unidos nunca me llegó, no me fue denegada, pero se supone que por mi background y por mis repetidas visitas a Irán, consideraron que necesitaban más investigación acerca de qué hago y por qué visito a Irán, y la visa no llegó a tiempo, y bueno, ya sabes que bueno, si las visas no llegan a tiempo, los contratos no se pueden empezar, entonces finalmente no pude ir, y me perdí esa oportunidad de ir a Princeton, sigo vinculado al centro de estudios iraní con el que colaboré, pero por lo pronto, mientras Trump siga en el poder, creo que no voy a intentar ir a Estados Unidos nuevamente, porque bueno, mientras, digamos, yo sigo haciendo investigación, y publico, y doy clases sobre temas específicos, que tienen que ver con Irán y política del Golfo, para lo cual también me tengo que mover en la región. Me especializo mucho en temas electorales, entonces viajo muy seguido a Irán cuando hay elecciones, trato también de visitar los países del Golfo cuando hay elecciones, a veces, por mi cuenta, a veces invitado por las autoridades electorales, trato de cubrir procesos electorales en la región, y cuando se puede, cuando se permite, ahora, como bien sabes, hay un bloqueo en contra de Qatar, entonces Bahrein, Arabia Saudita y Emiratos, son países que no puedo visitar, entonces bueno, se ha reducido un poco la posibilidad de hacer trabajo de campo, de hacer entrevistas, hablar con gente en esos tres países. Pero bueno, básicamente eso es lo que hago, trato de incluir todas las cosas que voy aprendiendo, investigando en distintos países en mis clases, trato también de publicar cosas bastante originales, a veces, bueno, uno trata de no, trata de publicar cosas, pero a veces no se puede publicar todo lo que uno quiere, por motivos obvios, y, bueno, tengo varios proyectos que estoy siguiendo en nuestra universidad, que tienen que ver con desarrollo institucional, desarrollo político, con el cual estamos tratando de sacar una serie de monográficos, y unas publicaciones colectivas, ya sea a través de nuestra propia web, o con editoriales internacionales, con Park Grave, Edinburgh University Press, que son proyectos que bien han sido resultado de conferencias, o resultado de proyectos específicos, que hemos ido desarrollando a lo largo de los últimos años. Eso es más o menos lo que hago. Hay mucha presión, bueno, lo saben, en Argentina hay mucha presión a nivel académico, por la cantidad y la cualidad de las publicaciones, donde se publica, antes era un poco más sencillo, ahora ya está mucho más estratificado, dónde y cómo publicar, y a veces es complicado, porque no se puede publicar todo lo que uno quiere, sino que lo que la academia te pide que publique. Pero como eso a veces nos limita en ciertos aspectos, yo también trato, a través de medios de comunicación, entrevistas, etc., tratar de contar un poco al resto de la población que no accede a revistas académicas, que no accede a libros que son muy caros, los libros académicos son realmente muy caros, contar un poco mi experiencia, contar un poco o analizar en corto tiempo y en pocas palabras lo que está pasando en los países de la región. Creo que, bueno, eso es un poco mi granito de arena para que también el conocimiento sobre la región, sobre todo en áreas que están muy alejadas, como Argentina o Latinoamérica, se puedan desarrollar un poco más. Sí, eso también, bueno, a través, pienso, del idioma, de que, por eso te comentaba antes, que hay un cierto desconocimiento sobre la región, sobre Irán sobre todo, además de los prejuicios y los estereotipos en parte intencionales, y, entonces, por eso, lógicamente nosotros, por ahí, estudiando Medio Oriente, eso es una referencia habitual, pero como decís vos, vos viajás habitualmente a Estados Unidos y a Europa, y por ahí, nosotros sabemos que participás de ahí, de las conferencias, o incluso de una gran cantidad de medios de comunicación de varios países, ahora, bueno, en estos días también participás en Argentina, pero como decías vos, sos la voz de una persona especializada de esta manera y que está estudiando en la zona, muchas veces sirve para esta cuestión que decís vos, no solo lo académico, sino la divulgación, que es un poco la idea de estas entrevistas, que conozcan no solo los que leen sobre las temáticas, sino otra gente no especializada, si se quiere. Entonces, bueno, de las ideas por las que surgió, entre otras, convocarte, que es, si bien ya te queríamos invitar a la universidad, cuando estés en Argentina, era que nos cuentes un poco todo lo, la crisis del petróleo, desde, bueno, desde las últimas discusiones en la OPEP entre Rusia y Arabia Saudita, esto hizo, bueno, el declive en los precios, y con este impacto de la baja de demanda, ¿qué lectura hacés vos de esta situación respecto al petróleo? Bueno, básicamente, bueno, creo que lo habéis conversado también ayer con mi amigo Pedro, hay una clara relación con la actual crisis del COVID-19 y la caída, la caída estrepitosa de la demanda de petróleo, y eso ha hecho que el petróleo llegara a unos precios históricos, incluso negativos, en Estados Unidos, bueno, esto evidentemente no es real, pero, pero que, bueno, llama mucho la atención que el precio de algo que se venda pueda llegar a ser negativo. Esto nunca había pasado, y esto evidentemente ha afectado a los países productores, porque la mayoría de los países productores, sobre todo en la región del Golfo, no son países que tengan capacidad de almacenamiento, sino que también lo tienen que exportar. No les queda dónde almacenarlo, y tampoco pueden paralizar la industria de exportación de la noche a la baña. Esto ha generado una crisis muy importante, porque aparte, desde que Estados Unidos ha empezado a incrementar su producción por el fracking, ha hecho que justamente haya más petróleo en el mercado de lo que solía haber hasta hace unos años atrás, y había empezado ya a influir en la caída de los precios del petróleo desde el 2015. La crisis del 2015, cuando empezaron a bajar los precios, se notó mucho en la región del Golfo, fue en un momento en el cual Arabia Saudí, por ejemplo, se involucraba directamente en una guerra en Yemen, que todavía no sabemos exactamente el costo, pero que evidentemente ha hecho mella en el presupuesto nacional, y en un momento en donde Arabia Saudí estaba tratando de implementar una muy inicio de esa reforma económica a través de la visión 2030, entre las medidas que se encontraban no muy claramente especificadas, era la privatización de parte de Aramco, que es la empresa petrolera más grande del mundo, y la implementación de impuestos para que el Estado no dependa tanto de los ingresos por parte del petróleo. Eso es algo que con la actual coyuntura, con una caída de precios tan abrupta, por algo que nadie en el mundo podía prever, evidentemente está siendo mella muy gravemente no solo en Arabia Saudí, sino en todos los países de la región. Si a esto le sumamos el hecho de que, por ejemplo, Irán está ante unas sanciones reimpuestas por parte de Estados Unidos a partir de la retirada del acuerdo nuclear en mayo del 2018, vemos que todo lo que es petróleo en este momento, todo lo que es tiene que ver con el mercado del petróleo, está influido, ya sea por decisiones políticas que afectan directamente a un Estado productor, como por las consecuencias totalmente inesperadas, implanificables del COVID-19. Y eso ha hecho que todo el mercado esté patas para arriba. Sobre todo teniendo en cuenta que Estados Unidos está produciendo también petróleo y que países netamente consumidores como India y China no están comprando. ¿Qué pasa? Que, bueno, en Irán, en el caso de Irán, esto lo está afectando mucho más que el resto de los países de la región. Arabia Saudí por lo menos pudo llegar a un acuerdo con Rusia, pudo, termina presionando a Rusia para que aceptara un corte en la producción a partir de la semana que viene, que todavía no se ha implementado, pero eso ha hecho que los precios dejaran de bajar, pero en el caso de Irán, Irán no ha podido hacer nada. O sea, Irán no tiene que producción cortar porque con la drástica implementación de las sanciones de Trump directamente ha bajado su exportación a cerca de 200.000 barriles diarios, que era una cifra que a Irán en ningún momento se había planteado que existiera. Cuando empezaron las sanciones el objetivo de Irán era mantener por lo menos un millón de barriles de petróleo de venta a diarios y entre ellos, entre esos clientes estaría China. ¿Qué pasa? Que China ya por las presiones en Estados Unidos empezó a bajar bastante las compras y con este parón productivo prácticamente las ventas de petróleo de Irán y a China han llegado casi a cero. No estoy 100% actualizado en cuántos barriles diarios está vendiendo, pero es prácticamente inexistente, sobre todo teniendo en cuenta que Irán contaba conseguir al menos teniendo al menos medio millón de barriles comprados por China diariamente y esto le vino realmente muy mal. Todo este panorama hace que la región esté bastante más convulsa que lo habitual y que a pesar de que en general lo están manejando bastante bien, esta situación no se puede extender mucho más tiempo porque la mayoría de los presupuestos nacionales de todos estos países que dependen del petróleo se hacen en base a un cálculo que puede ser entre 40, 45, 60 o 70 dólares al año con un barril que está entre 12 y 20 de acuerdo a las fluctuaciones y sobre todo sin la posibilidad de vender no hay Estado que pueda mantener sobre todo países que dependen entre el 80, el 85 y 90% del ingreso del petróleo es muy difícil mantener estabilidad, es muy difícil mantener una economía funcionando y sobre todo es muy difícil mantener esta actual crisis del COVID obliga a los Estados a tener un montón de políticas paliativas respecto a gente que se ha quedado sin trabajo, que no puede salir a la calle, que no puede vender, que no puede comer, a incrementar el gasto en salud pública y eso tiene que venir de algún lado, si la mayoría del dinero viene del petróleo y no se vende el petróleo evidentemente esto merma las reservas, si no hay muchas reservas pues no se puede hacer mucho, esa es más o menos la gran foto de todo esto. Bueno, me decías, hiciste una entrevista con Pedro ayer también, bueno, justamente eso creo que yo cuando uno estudia la región de Medio Oriente de esta cuestión geopolítica pero lo que terminabas digamos con lo que terminabas cerrando de que afecta siempre al ciudadano de a pie al que no está digamos en el acceso que es la mayoría de la población como en todo el mundo pero eso por un lado que me interesa que en el enfoque más allá de que uno ve las cuestiones de los Estados las políticas y todo que nos cuentes en estas respuestas acerca de lo que le pasa al ciudadano de a pie y la siguiente pregunta tiene que ver con lo que las relaciones hablabas de estas relaciones convulsas sobre todo la atención de Arabia Saudí e Irán porque en otras entrevistas o en otros artículos has explicado que hay digamos teorías que incluso hablan de presiones de Arabia Saudí con respecto a la producción del petróleo que es uno de los principales de las decisiones de la OPEP y arregla con Rusia pero incluso utiliza esta baja de precios o se especula para digamos para perjudicar a Irán entonces un poco que explique para la gente que no conoce digamos estas tensiones entre Irán y Arabia Saudí Bueno como bien has dicho hay muchas tensiones geopolíticas que afectan las decisiones que se toman a nivel de producción de petróleo existe una organización que es la Organización de Países Exportadores de Petróleo pero eso es un foro en donde se pelea más que se acuerdan políticas y sobre todo cada vez que se decide una determinada medida muy pocos creen que esas medidas vayan a ser cumplidas sobre todo cuando se reduce los acuerdos se hacen en función de se decide qué país va a recortar qué cantidad de producción para mantener un precio pero inmediatamente que pasa eso todos se empiezan a acusar entre ellos de tú no has cumplido tú no has cumplido y por eso el precio sigue bajando en el caso de Arabia Saudí siempre ha habido una acusación respecto a Arabia Saudí por parte del lado iraní de que Arabia Saudí nunca ha respetado y como no respeta los propios acuerdos el precio sigue bajando ¿qué pasa? que a Arabia Saudí le cuesta mucho menos producir un barril de petróleo que a Irán y Arabia Saudí es claramente uno de los países que impulsa una política de sanciones con respecto a Irán por lo tanto que afecte algo a la economía iraní a Arabia Saudí no le preocupa mucho entonces a partir de allí y siendo uno de los principales apoyos de las sanciones que Trump ha impuesto ha reimpuesto a Irán en la región no es de extrañar que que Arabia Saudí apoye cualquier medida que reduzca la capacidad económica de Irán porque considera que esa capacidad reducida de Irán hace que tenga menos influencia en la región tenga menos participación en Irak en Siria y sobre todo en Yemen que es algo que evidentemente afecta particularmente a Arabia Saudí en este caso a Arabia Saudí claramente se beneficiaría de cualquier reducción de la capacidad económica financiera y estratégica que puede llegar a tener Irán en la región y a partir de allí la presión ahora eso no quiere decir que Arabia Saudí esté buscando una guerra con respecto a Irán no le interesa de hecho ya desde que fue de los acontecimientos que pasaron el verano pasado con el ataque a Aramco y distintos acontecimientos que hubieron en el Golfo Pérsico Arabia Saudí había dado señales a Irán de que quería reducir el nivel de confrontación lo que pasa que en medio de toda esa intento de acercamiento por parte de Arabia Saudí y también de Irán Estados Unidos decide eliminar a Qasem Soleimani y eso hizo que Arabia Saudí se paralizara Arabia Saudí hizo un cálculo de que el asesinato de Soleimani iba a debilitar a la Guardia Revolucionaria entonces decidió echarse para atrás y estamos en una situación en que no ha avanzado nada la distensión porque justamente después un mes después del asesinato de Soleimani viene la crisis del COVID que agregó una presión extra a Arabia Saudí perdón a Irán y que básicamente aisló a Irán del contexto regional sin que Arabia Saudí hiciera nada ¿cómo la aisló? bueno básicamente los primeros casos de COVID que se descubrieron en los países del Consejo de Cooperación del Golfo eran todos ciudadanos del Consejo de Cooperación del Golfo pero que venían de Irán que habían ido a hacer peregrinación o visitar a la familia etcétera etcétera desde Cuba y todo desde Baharén desde Qatar también la mayoría de los casos los primeros casos en los seis países del Consejo de Cooperación del Golfo venían todos de Irán eso por una parte ayudó a que Arabia Saudí criticara no muy fervientemente pero sí que criticara a Irán como el principal reproductor del COVID-19 en la región o sea agrega un elemento más de crítica pero por otro lado hace que los países del Consejo de Cooperación del Golfo se den cuenta de que aunque quieran aislar a Irán incluso sus propios ciudadanos tienen muchas vinculaciones con Irán y que no pueden impedir que sus propios ciudadanos sigan viajando a un país con el cual tienen vínculos religiosos familiares comerciales etcétera etcétera muy fuertes con Irán eso creo que a la postre puede llegar a ser un elemento que podría ayudar a resolver algunas de las tensiones en la región pensar que el COVID afecta a todos por una parte y por otra parte no hay manera de aislar a un país que tiene tantos vínculos no solo políticos económicos financieros sino también poblacionales no hay manera de establecer una línea divisoria entre los ciudadanos iraníes y los ciudadanos del Consejo de Cooperación del Golfo porque las relaciones son muy estrechas a tal punto que la mayoría de infectados vinieron de Irán y no eran iraníes sino que eran ciudadanos del Golfo muy bien de acuerdo a lo que venís diciendo bueno como decía por ahí el que está en el tema del Medio Oriente sabe que hay conexiones cuando venías hablando de lo del petróleo con China Estados Unidos India o digamos que en parte por el tema del petróleo pero también por lo geopolítico está relacionado directamente con por ahí las pujas de poder a nivel mundial y te quería preguntar acerca de vos decís hablas de una disputa de una tensión entre Arabia Saudita e Irán y cómo jugaban su papel otras dos potencias que buscan hacer lo mismo de manera diferente que son Turquía e Israel es decir que estos cuatro países a su manera y con relaciones con otros y a su vez con conflictos internos también entran en esa puja cómo podrías explicarnos digamos qué rol fue a cada uno de manera sucinta ¿no? Sí bueno lo más sucintamente posible el Golfo al ser una región muy importante desde el punto de vista estratégico económico muchos países quieren participar en en la definición de lo que son arregladas del juego Estados Unidos siempre ha tenido la capacidad de determinarlo por las relaciones estrechas que ha tenido siempre con los seis países del Golfo del Consejo de Operación del Golfo y por la presencia militar en la región porque consideraba a Irán a Irak a Irán-Iraq los países a tener en cuenta para contenerlos qué pasa que desde la administración Obama hacia aquí eso se desdibujó un poco sobre todo desde el momento en que Obama tuvo tratando de implementar una aproximación distinta a la manera en que Estados Unidos veía los conflictos en la región y cómo involucrarse para solucionarlo esto hizo que se abrían las puertas a la entrada de otros actores a nivel estratégico a nivel político a nivel económico para ver cómo influir o cómo compensar la salida de Estados Unidos en la búsqueda de alianza en la búsqueda de 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 mecanismos de defensa colectivo ante las amenazas que se identificaron el problema es que las amenazas que cada uno de los países del Golfo ha identificado no son las mismas sobre todo a partir de la primavera árabe hacia aquí la manera en que Arabia Saudí Emiratos Qatar Kuwait Irán etcétera etcétera identificaron las las amenazas pero sobre todo los países dentro de la cooperación del Golfo empezaron a diferir notablemente y que iba identificando cada uno como amenaza terminó confrontando a muchos países entre sí principalmente Qatar con Arabia Saudí con Qatar y Emiratos principalmente esto ha hecho que las posibilidades de alianza externas también se diversificaran y se abrían las puertas como dije a la entrada a otros países como Rusia Turquía Israel China aunque China tampoco nunca entró nunca le interesó entrar desde el punto de vista político militar Turquía encontró esta manera de entrar en la región como una una puerta a expandir un poco su su soft power o incluso su hard power en la región a través de Qatar y colaboración de Qatar a otros países de África por ejemplo hay una disputa muy grande en la zona del cuerno de África en la cual se reproduce la disputa que existe en la provincia arábica entre Arabia Saudí Emiratos y Qatar hay una pelea por ver quién llega más lejos en Etiopía en Somalia en Sudán en Sudán del Sur etcétera y esto es un poco el resultado de todo lo que ha pasado en la primavera árabe y de la ruptura de esa lógica de tener dos bloques bien identificados en la región y de las confrontaciones al interior del Consejo de Cooperación de Colombia de ahí que por ejemplo países como Oman hayan dado una sorpresa tremenda cuando empezaron a tener relaciones con Israel cuando Netanyahu visita Oman cuando se puede hablar de la posibilidad de que bueno ahora ya no pero de que Sultan Qabuz pudiera participar de alguna manera en resolver o en intentar resolver la disputa de Oriente Medio entre Palestina y Israel todo esto fue posible porque justamente se rompen esos bloques rígidos y empiezan a entrar en escena muchos otros actores con diversos intereses no son los mismos intereses los que tiene Israel que los que tiene Turquía que los que tiene Rusia o que los que seguían teniendo Estados Unidos o otros países como Inglaterra que de repente a partir del Brexit quiere tener una presencia mucho más activa en la región recuperando su rol de antigua potencia colonial en el Golfo que había abandonado en la década de los 70 y esto también es algo visible a través del establecimiento de bases y acuerdos militares de provisión de armamentos etcétera etcétera de acuerdos de provisión armamentística cada uno tiene su propia agenda cada uno tiene sus propios intereses y no siempre coinciden y eso hace que tengamos incluso confrontaciones entre países que habitualmente eran socios entre Estados Unidos y Turquía países que quizá no tuvieran muy malas relaciones en los últimos 40 años entre Irán y Turquía pero que empiezan a chocar en determinados frentes específicos como es en Siria que distintos países del Golfo que tenían posturas en común respecto a Irán ya no las tengan y que empiecen a chocar en conflictos secundarios como podrían ser Siria Irak o incluso Yemen donde Qatar Emiratos y Arabia Saudí empiezan a tener posturas muy distintas y ahora lo estamos viendo incluso entre Arabia Saudí y Emiratos en el propio conflicto de Yemen donde ya no tienen la misma postura que tenían y están apoyando grupos que están peleándose entre sí esto hace que la volatilidad de la región sea mucho más visible que sea ya muy difícil identificar bloques antes se hablaba de dos ejes Turquía Irán Qatar Israel Arabia Saudí y Emiratos ya ni siquiera se puede hablar de esos bloques ahora hay tantas tantos bloques y tantas alianzas bilaterales o incluso unilaterales que es muy difícil de hablar de bloques y cada vez empieza a complejizar más la situación sí además de eso de los bloques que cambian y las alianzas también están de las cuestiones que se duda o de las que se hacen suposiciones como a veces habla de alianzas como secretas hasta un punto o no públicas entre Arabia Saudí Israel y demás pero bueno más allá de eso muy interesante lo que decís y me parece que de lo que estás hablando de Medio Oriente cómo se expande algunas cuestiones hacia África incluso en las definiciones de Medio Oriente llegando hasta Afganistán y cómo incluye bueno abriendo el mapa de lo que es la región me gustaría también que nos cuentes qué evaluación haces dentro de lo que venís diciendo si hubo un interés de reconfigurar el mapa en el sentido de modificar algunos estados nación en los últimos 30 años en cuanto a ahora tenemos si bien la invasión fue hace casi 10 años en Libia Irak decías vos Yemen Siria bueno las cuestiones purdas la cuestión con los palestinos en Palestina todas esas cuestiones donde se pone en duda o incluso se hablaba de reformulaciones en Arabia Saudí y entonces te quería preguntar cómo veías vos si hubo una intención de reconfigurar el mapa si bien hay varias potencias que intervienen primero Estados Unidos después el viraje geopolítico mundial hace que intervenga Rusia China de otra manera más económica que geopolítica pero con una breve lectura de estas últimas tres décadas bueno yo creo que el sistema internacional tiende a querer mantener siempre la estabilidad y lo que se ha definido ya de fronteras que no se vuelva a tocar creo que la última vez que hubo redefinición de fronteras en algún conflicto sobre todo si tenemos en cuenta en el conflicto en el escenario europeo fue un desastre en Balcanes nadie quiere repetir esa experiencia y en el caso africano en el único país que se ha dividido últimamente ha sido Sudán y también todavía estamos con una guerra que no se ha resuelto y a pesar de todo lo que ha pasado entre Libia Yemen y Siria que son los tres escenarios más calientes dentro del mundo árabe islámico y Afganistán si lo incluimos e Irak nadie quiere que se rompa ninguna unidad territorial que ha existido hasta este momento y en eso creo que hay bastante coincidencia ni el sistema internacional ni la Unión Europea ni Estados Unidos ni Rusia ni los países del entorno quieren tener más estados prefieren que haya un estado o alguien que controle toda la unidad territorial a aceptar que existan tres entidades distintas y creo que no sé quizás no sea lo más acertado quizás la idea de aceptar que bueno Yemen se unificó en el 93 pero nunca ha funcionado muy unida y esto está demostrando que es prácticamente imposible tener una unidad territorial porque hay tres zonas casi bien delimitadas controladas por distintos grupos y que hay una guerra y que esa guerra no va a llevar a que ningún grupo termine por imponerse al otro a no ser que haya una intervención masiva externa en favor de uno u otro ni siquiera con toda la intervención que ha habido por parte de Arabia Saudí y Emiratos apoyado indirectamente por Estados Unidos y Gran Bretaña pudieron conseguir que los UFIS fueran derrotados ahora ya se ha estabilizado la situación y no obstante dentro de los ganadores se supone ya se han partido y ya tenemos un gobierno transicional en ADEN que se ha separado de los otros en el caso de Libia lo mismo Haftar acaba de declarar que es la única autoridad legítima de Libia cuando está claramente enfrentada a la comunidad internacional incluso dentro del seno de los países europeos hay países que apoyan a uno y a otro porque legítimamente hay una autoridad y Haftar habría tomado la fuerza el gobierno por la fuerza parece ser que nadie está dispuesto a aceptar que bueno que cada uno se quede con una parte del territorio y tengamos unas entidades territoriales nuevas sino que esperamos que uno consiga todo el poder que pasa que no hay acuerdo en quién tiene que conseguir el poder en cada unidad territorial por lo tanto esto eterniza los conflictos en Yemen vamos a tener una guerra que va a durar muchísimos años en Libia vamos a tener otros conflictos que va a durar muchos años en Siria ya lleva muchos años pero está mucho más resuelto a pesar de que territorialmente hay zonas que van a estar en conflicto y van a permanecer en conflicto durante mucho tiempo y en Irak es el único lugar donde se ha respetado esa unidad territorial sin que se hayan generado grandes inconvenientes más allá de obviamente de la inestabilidad política porque existe una entidad autónoma como es el Kurdistán que funcionó o funciona más o menos bien desde el establecimiento de la constitución en el 2005 y a la cual no se le va a permitir eso lo comprobamos en el 2017 cuando se hizo el referéndum en en el Kurdistán que tuve la oportunidad de estar ahí también observando las elecciones me tomé el último avión que salió de de Erbil antes de que cerraran antes de que cerraran el aeropuerto porque el gobierno central de Bagdad se lo impuso hubo un consenso claro entre todo el mundo Irán Irak Turquía Estados Unidos que le dio la espalda a los kurdos le dijeron aquí nada de referéndum aquí nada de independencia ustedes nunca van a ser independientes básicamente eso es lo que se le dijo a pesar de que los kurdos tienen bastante historia y bastante legitimidad para reclamar algo que es negociable discutible pero que nadie puede decir que no tienen derecho a reclamar y ahí se lo dejaron muy claro pase lo que pase esto es lo máximo que van a poder tener que se consiguió a través de una negociación política y a través de un apoyo explícito en su momento por parte de Estados Unidos para que exista un sistema federal ahora más allá no se va a pasar si esta federalización se pudiera reproducir en otros estados quizá sería la manera de solucionar algunos conflictos como Yemen o Libia pero dadas las situaciones viendo como está ahora la situación es muy difícil que eso pueda ser una propuesta de solución política a pesar de todos los intentos de mediación que ha habido entre las distintas facciones en Yemen creo que estamos más lejos que nunca de un acuerdo que puede incluir un sistema federal es verdad que Arabia Saudita está con intenciones de tratar de resolverlo de tratar de salir o de salir por lo menos no de manera tan estrepitosamente desastrosa del conflicto pero de ahí a reconocer que Yemen pase a ser algo en la cual los houthis pudieran tener autonomía es algo muy difícil de que pase ni hablar en Siria en Siria bueno quizá el año pasado se podría haber hablado cuando empezó el acuerdo de Astana de que hubiera regiones autónomas de que hubiera algunas zonas o que la unidad territorial no estuviera garantizada incluso en Irán se aceptaba que bueno si Assad podía controlar parte del territorio y otra parte del territorio fuera para un estado kurdo etc Irán lo hubiera aceptado que pasa que la dinámica ha ido hacia otra parte la intervención turca la intervención rusa el acuerdo finalmente entre kurdos y Assad para repeler a los kurdos ha cambiado otra vez todo entonces otra vez está una situación en que o uno controla todo el territorio o vamos a continuar en esta dinámica para ver quién impone el control total sobre todo el territorio pero sin que haya la posibilidad de que o haya una federalización o haya una ruptura territorial porque aparece cerca a nadie le interesa eso bueno más o menos claro porque yo te decía de reconfiguración del mapa pero viste que en realidad las fronteras no se llegan a cambiar sino que de alguna forma bueno en el caso de Libia una invasión directa de la OTAN en Siria intervinieron las potencias y también pensaba mientras vos estabas hablando pero también de manera muy breve tratar de medir qué interferencia o qué injerencia tienen las potencias como por ejemplo en el caso de Estados Unidos y la OTAN en el caso de Libia y qué conveniencia veían porque si vos sos especialista en Irán y bueno las cosas que pensaba para preguntarte en parte si decimos de estas últimas tres décadas vamos a este punto solo se atacó Irak y se atacó Afganistán y no se atacó Irán y Irán se mantuvo como un digamos desde el 79 como un enemigo por momentos más fuerte por momentos más álgida la tensión pero no se atacó Irak y como decías vos cuando empezaban tanto Turquía como Israel o mismo ahora de Saudi Irán digamos les conviene a las potencias que sigan esta tensión dado que vos venís hablando del petróleo de la injerencia que tiene la política mundial digamos esta zona la pregunta sería les conviene a las potencias que se mantengan estos escenarios de conflicto de los que vos hablás más allá de que no los manejen más allá de que haya cuestiones irresueltas dentro de la zona de la dinámica de la zona la cuestión es que siempre siempre no pero digamos en la época contemporánea sobre todo lo que estamos viendo es que las potencias siempre están vos decías Gran Bretaña ahora se suma a Rusia también le interesa a todas las potencias le interesa lo que pasa ahí ¿qué podrías decir al respecto? Bueno yo siempre tiendo a pensar que si hay participación extranjera en la región o cualquier país que intente participar en la región no es para generar inestabilidad sino para beneficiarse de alguna manera pero para beneficiarse de alguna manera necesitan estabilidad o sea nadie se puede beneficiar económicamente sin estabilidad y eso creo que los chinos lo tienen mucho más claro que el resto y de hecho el gobierno de China nunca se involucra en política siempre se relacionan con el que está en el poder y cuando cambia que está en el poder se sigue relacionando con el que está en el poder y eso hace que incluso desde el interior de los países del Medio Oriente nunca hayan visto a China como un apoyo para reprimir a la gente o para los reprimidos para aliarse en contra de un gobierno porque China no les va a dar ninguna ayuda para rebelarse porque en realidad van a estar aliados con el gobierno y cuando si los rebeldes se toman el poder se van a liar con los rebeldes cuando sean los poderosos porque a ellos les interesa que haya estabilidad y les interesa comercial ¿qué pasa con las posturas de Europa Estados Unidos etcétera? que se tienen determinadas prioridades en función de determinados principios ideológicos políticos acerca de lo que se considera que garantiza la estabilidad en función de principios que también nosotros compartimos que son los derechos humanos la democracia etcétera pero que no siempre son explícitos o son muy honestos y que muchas veces son totalmente coyunturales y pragmáticos y en eso Estados Unidos ha hecho y ha cometido muchos errores acerca de a quien apoya a quien ataca etcétera etcétera no vamos a entrar en eso porque es un terreno mucho más complicado pero desde la primavera árabe hasta aquí esto se ha visto muy claramente qué difícil ha sido para Europa para la OTAN para Estados Unidos involucrarse en conflictos en la región viendo todos los errores que se habían cometido antes y ahora a quien apoyamos y a quien no apoyamos nos favorecemos la situación para tratar de empujar o impulsar una agenda de derechos humanos de democratización o priorizamos la estabilidad o en algunos escenarios priorizamos la estabilidad en otros la democracia y eso creo que ha complicado mucho más las agendas de política a tal punto que como te decía ante Francia Italia el resto de países de Europa tiene postura distinta acerca de Libia entonces si hay esas discrepancias en países que teóricamente tienen una cierta agenda y determinados principios es muy difícil pensar que puede haber una unidad de criterios para definir qué sector qué facción qué grupo tiene el derecho a la legitimidad o la razón en un conflicto en conflictos tan complicados como los de Siria Yemen y Libia sobre todo lo que ha pasado en Irak con ISIS es muy claro que Estados Unidos tuviera una política en Siria y en Irak distinta y que en un lado coincidiera con Irak y en otro lado coincidiera no coincidiera con Irán demostró que tener determinadas políticas exteriores priorizando determinadas estructuras determinados principios etcétera a veces crea incompatibilidad y crea contradicciones en el propio seno del país que está impulsando una política entonces eso se ha hecho evidente y creo que ha quedado muy claro para el resto del mundo qué complicado es tener una política exterior coherente y sobre todo cuando tienes una agenda detrás que dice bueno nosotros impulsamos la democracia empezamos los derechos humanos y empiezan a saltar las contradicciones quién defiende los derechos humanos o quién digamos puede tirar la piedra la primera piedra quién puede estar libre de pecado para tirar la primera piedra en Oriente Medio respecto a la democracia y el derecho humano yo me debería decir que ninguno quizá alguna excepción pero yo diría que ninguno en la actual situación entonces eso plantea muy difícil la intervención por parte de países con agendas democratizantes organizaciones internacionales los países nórdicos la ONU la OCE o cualquier otra institución bueno para cerrarte una última pregunta aunque me quedan ganas de preguntarte un montón de cosas porque todo deriva en una serie de temas pero quería saber qué pensabas o qué sabías acerca de la percepción que tienen los iraníes para cerrar con lo que veníamos hablando digamos acerca de lo que se piensa de ellos en el resto del mundo porque digamos se lo toma como enemigo de Estados Unidos qué percepción tienen ellos de su país digamos en el sistema mundial digamos a través de las noticias a través de la política exterior a través de bueno esta serie de estereotipos que cuando se utiliza un país se lo proponen como enemigo no es sólo que se hace una sanción o un bloqueo económico sino que eso va acompañado de una serie de cuestiones cómo ven ellos digamos cómo los venden en el mundo así se quiere bueno los iraníes siempre están muy interesados en saber qué opinan los extranjeros de Irán y eso creo que habla muy bien en ningún otro país del mundo me ha pasado que cada vez que voy me preguntan ¿y ustedes qué piensan de nosotros? creo que si va a Brasil o a Estados Unidos o a España o incluso a países árabes en general no te preguntan ¿ustedes qué piensan de nosotros? eso demuestra que hay una preocupación por parte de la población en general y de profesores investigadores diplomáticos acerca de cuál es la imagen que tiene Irán en el mundo eso para mí es un elemento favorable decir bueno hay una política exterior que como todos los otros países del mundo tiene una agenda tiene principios tiene intereses pero también dentro de esos intereses dentro de esa agenda es mostrar una imagen positiva de lo que hace Irán en el mundo y eso lo demuestran interesándose por cómo qué se piensa del resto y cómo hacer para cambiar esa imagen ahora que sean exitosos en cambiar la imagen que se ha planteado acerca de Irán es muy difícil como bien saben bueno Latinoamérica en general siempre ha estado muy mediatizada bueno ahora quizá mucho menos pero desde la década de los 80 con la república la revolución islámica toda la información venía mediatizada a través de Estados Unidos era muy poca información a la que podría venir directamente por lo tanto la primera imagen que se tiene yo cuando era chico ya estaba leyendo estas cosas era el único loco en mi escuela en mi facultad que leía estas cosas la mayoría de la gente pensaba determinadas cosas respecto a Irán ayatolas gente con turbante loco etcétera etcétera no sin mi hija era la película que pintaba bastante mal lo que había pasado en Irán y eso dañó mucho la imagen de Irán y eso también Irán ha tratado de revertirlo a través de una política cultural y de relación con Latinoamérica con África etcétera etcétera lo que pasa es que no siempre ha sido exitosa y muchas veces ha estado también mediatizada por la religión lo que también genera ha generado mucho rechazo en muchos países porque se ha visto como proselitismo religioso y proselitismo ideológico ahora eso es muy difícil que en Irán se perciba como algo negativo entonces a veces no se entiende por qué el hecho de que Irán quiera tener relaciones con otros países desde el punto de vista de lo que es la religión de lo que es el shiismo etcétera puede ser rechazable y puede ser no bien visto por parte de los países que tiene relaciones con Irán y a veces se producen determinadas cosas hay muchos países como Marruecos Nigeria otros países que formalmente se han quejado a Irán o han roto incluso relaciones con Irán porque perciben que las relaciones culturales que tienen Irán con estos países o con las comunidades en estos países es proselitista y que eso en definitiva termina erosionando la cohesión social en los países de destino porque hay una percepción desde estos países que si hay una similitud ideológica o conversión al shiismo en algunos países uno ya no es leal a su propio país sino que es leal a los dirigentes políticos de Irak que en algunos casos puede ser verdad pero no necesariamente es así y eso en el Golfo se ha demostrado en muchas ocasiones sobre todo en Irak entonces eso hace que la imagen en general a veces se tome con un poco de respeto y que a Irán le preocupe pero que en definitiva no termine de cambiar la manera de acercarse a otros países para evitar ese rechazo y eso creo que es algo que todavía Irán tendría que trabajar un poco más un bagaje cultural histórico muy importante de Irán que siempre Irán ha tratado de explotar para atraer turistas para demostrar la importancia histórica que ha tenido Irán en el mundo y en la región a través de la literatura de la poesía actualmente del cine y otras cosas pero que a veces como está tamizado por la influencia de la ideología de la República Islámica eso ha oscurecido un poco cualquier intento de acercarse y evidentemente el hecho de que haya habido una controversia política y estrategia con Estados Unidos ha afectado mucho la imagen que se tiene de Irán por eso digo la idea que se tenía de Irán era una idea toda la que quería tener una bomba nuclear o sea si lo reducimos en una oración es eso lo que algunos o incluso algunos amigos a mí o me han dicho y eso lo está revirtiendo Irán de a poco sobre todo desde el acuerdo nuclear se ha revertido bastante Irán ha logrado revertir bastante esta imagen pero sobre todo porque los países de la región también han perdido mucho prestigio o sea si la disputa Arabia Saudí Irán ahora la imagen que tiene Arabia Saudí comparada con Irán es mucho peor la Saudí que la iraní sobre todo en el ámbito europeo en el ámbito europeo nadie cuestiona ya el derecho que tiene Irán a participar en la política regional a la validez que ha tenido el acuerdo nuclear al lo impune y agresivamente que Arabia Saudí se está comportando desde hace muchos años y que incluso reconocen que Irán lo está haciendo mucho mejor entonces yo creo que en este sentido a nivel europeo se ha equiparado mucho y creo que esto es resultado también de las políticas que se han implementado desde la época de Hatami hasta aquí Amaya ya ha hecho mucho daño hay que reconocerlo y con Rohani también se ha mejorado mucho se ha demostrado que Irán tiene más intenciones de negociar de diálogo de involucrarse de otras maneras con países europeos con países asiáticos con países africanos y eso quizá puede ayudar a cambiar la imagen a largo plazo y hacer que no solo se piensen en ayatolas con bombas nucleares como mucha parte de la prensa en Estados Unidos sigue utilizando y sobre todo desde Trump hasta aquí eso creo que también lo que pasa en Estados Unidos va a ser muy complicado cambiar la imagen de los iraníenses sobre todo con que no hay relaciones desde que se fue Obama prácticamente se han cortado cualquier relación cualquier diplomática diplomacia pública cualquier vinculación académica el hecho de que no haya podido ir esto no me pasa a mí le pasó a centenares de estudiantes iraníes que iban a estudiar a Estados Unidos que era una manera también bueno si quieres mejorar las relaciones de tu país o promover un pequeño cambio en Irán pues el intercambio cultural el intercambio académico es muy importante eso ha servido en Europa poscomunista etcétera etcétera con Trump eso se ha cortado entonces en Estados Unidos la imagen de Irán nunca va a cambiar por lo menos mientras siga la situación como está eso no va a cambiar en otros países creo que está cambiando hay que seguir dándole una vuelta de tuerca pero creo que estamos a años luz de lo que era en las décadas de los 80 por lo menos en el Golfo la cuestión ha cambiado bastante pero bueno evidentemente no es lo mismo Qatar Oman y Kuwait que Emiratos Bahrein y Arabia Saudí que tienen una visión totalmente distinta y los iraníes también lo saben y en ese sentido también los iraníes aprecian que países como Oman Kuwait y Qatar tengan un acercamiento distinto a Irán tanto desde el punto de vista político económico como también social y cultural Bueno aluciono más claro imposible creo que fue muy fructífera la charla así que te agradezco mucho espero que te pueda repetir de alguna forma que vuelque lo que venís haciendo hacia Argentina que sé que tenés como decías antes las ganas de hacerlo así que espero que se vea otra oportunidad similar ojalá ojalá y la próxima vez ojalá pueda ser presencial si me acuerdo si me acuerdo